Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Sara y hoy les traigo la última recomendación para el portal La Escaramuza, pero quédense atentos porque van a venir nuevos booktours con otras recomendaciones. Y hoy les traigo la reseña de Caos de Magalita Gess. Magalita Gess es una autora argentina que nació en el 88. Es comediante y además es muy conocida por el ser. Este es su segundo libro, el primero fue Ar de la Vida, publicado en 2014 y este año publicó Caos. En este libro la autora empieza hablándonos directamente a nosotros, presentándonos a la fiesta y el caos que va a ser este libro. Está dividido en varias puertas, cada una tiene un color, donde nos habla de amor, de desamor, de feminismo, de conocerse lo mismo, de conocer la vida de diferentes puntos de vista. Además el libro está contado de diferentes formas, hay cuentos, relatos, nada tiene un orden, hay ficción y no ficción. Este libro me gustó mucho por varias razones, una de ellas es por cómo está escrito. Los que lo seguimos desde Instagram vamos a ver que la misma energía que transmiten redes deberá transmitirla en este libro. Además está lleno de ilustraciones y desafíos que hacen que sea una lectura mucho más ágil. Bueno y con esto me despido, esta fue mi última reseña, espero que hayan disfrutado tanto como yo de este espacio. Recuerden que acá van a venir nuevos booktours con nuevas reseñas y si quieren ver más recomendaciones mías pueden seguirme en mi canal que es Sara C. ¡Chau!